El sol y el agua Este punto cuenta la historia del sol y el agua, que eran amigos desde siempre. Se llevaban tan bien, tan bien que se pasaban el día jugando, pero siempre jugaban en casa del agua. Y el sol extrañado un día le preguntó, ¿Agua? ¿Por qué tú nunca vienes a jugar a mi casa? Y siempre tengo que ir yo a jugar contigo, a la tuya. Y el agua le dijo, Es que donde yo voy, nunca voy sola. Donde yo voy vienen conmigo los mejillones, y vienen conmigo los delfines, y vienen conmigo las ballenas azules, y vienen conmigo las conchas, y los caballos de mar, y las amebas, y las medusas. Así que tendrías que tener una casa muy, muy grande para que cubriéramos todos. Y el sol pensó, y pensó, y pensó, y dijo, Bueno, mi casa no es muy grande, pero puedo hacerla más. Así que le pidió ayuda a su amiga la luna, y juntas se fueron a construir un piso más para su casa. Y empezaron a picar, y a poner ladrillos, y construyeron un segundo piso. Y el sol le preguntó a la luna, Luna, ¿crees que la casa será suficientemente grande para el agua? Y la luna le contestó, No, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Y le contestó, que es muy fácil. No, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Así que el sol y la luna siguieron construyendo, y picaban, y ponían ladrillos, y hicieron un segundo, un tercero, un cuarto, y hasta un quinto. Y el sol volvía a preguntar, Luna, ¿crees que será suficientemente grande para que entre el agua? Y la luna contestó, No, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Vaya, nos vamos a pasar todo el día construyendo. Pero construyeron otro piso más, un sexto. Y luego construyeron un séptimo, y un... Y un... Y un... Y un... Y el agua entró, pero no entró sola. Entró con medusas, entró con gambas, con langostinos, con tiburones. ¿Qué más? ¿Qué más pensáis? ¿Estrellas de mar? Con estrellas de mar. El mar llevaba también, y llevaba ballenas, y llevaba tortugas marinas, y... Y ocupó todo el piso de abajo. El sol y la luna se tuvieron que subir a los muebles. Y el agua seguía entrando, y seguía entrando. Y el sol y la luna se estuvieron corriendo al segundo y al tercero. Pero no era suficiente. Había más animales marinos todavía. Había... Había cangrejos y mejillones, había... Estaba hasta Nemo, fíjate. Estaban... Estaban todos. No faltaba ninguno. Y el sol y la luna seguían subiendo, y subiendo, y subiendo. Hasta que llegaron al décimo. Y el agua les llegaba por aquí. Se subieron a la azotea. Y como veían que el agua se seguía subiendo, ¿sabéis qué hicieron? Hicieron... ¡Plif! Y saltaron. Al cielo. Y desde entonces, el sol y la luna están siempre en el cielo. Y a veces bajan a refrescarse un poco a la orilla del agua. Porque los tres están siendo muy amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha... ¡Esto se ha de girar! Así que... ¡Esto se ha de girar!